Nadie de Moï se debe estar para ese juego, entonces, desde ese punto de vista, yo me negué, volví a insistir, yo le he invitado a decir, si quería, digamos, una entrevista sobre cualquier otro tema que tenga que ver con las políticas de Moï, con lo que nosotros pretendemos lograr en esta sociedad, pero si no, no, no me debe estar para discutir con las internas de los demás. Además, eso huele a cahuí, ¿verdad? No, pero, a ver, pero cualquiera, escuchamos lo que dice. Ahora, yo, la verdad, creo que la situación está valiendo en la paranoia. Perdón, ¿quién tiene que ir, tú, Romando? Eh, respecto de la entrevista, yo no solicité la entrevista. Un amigo mío, que es periodista de La Orden, me anunció que un periodista quería saber qué estaba pasando en el movimiento homosexual, trabajaba con la campaña, y en ese sentido me comuniqué con él, y allí estuvimos conversando sobre una serie de situaciones, y yo le conté lo que yo entiendo de lo que está pasando en el móvil, en términos generales, y creo que tengo todo el derecho a hacerlo, porque otros lo han hecho en el pasado, a través de la Nación, por ejemplo, y advertí opiniones que no estaban consensuadas, y por lo tanto creo que yo no puedo amordazarme respecto de lo que yo siento, y pienso que desde mi misión, desde mi concepción, me está basando al interior de la comunidad homosexual, más allá del móvil. Y hubo una discusión bastante generalizada, y yo di los nombres, porque en alguna medida las diferencias políticas que yo percibo, de fondo, respecto de estrategias, están en alguna medida representadas por esas personas. Pero no sabías con quién le estabas hablando. Y no pudiste saber un nombre. No, perdón que termines. Por supuesto que sabías con quién le estabas hablando, así como otras personas, como la mayoría de Héctor Hugo de una entrevista, sabían con quién le estabas hablando. Pero no sabías un nombre. Pero se dijeron cuestiones como que habíamos negado la posibilidad de una lepiana porque había que estar en el país, a nombre del móvil, y se dijeron un montón de cuestiones que no necesariamente correspondían con la realidad. Lo que yo planteé es que yo pensaba que había dos o tres personas, y eso fue absolutamente la conversación. Bueno, si a ustedes en algunas ocasiones les interesa entender las cuestiones públicamente y en otras no, eso ya no es problema mío. Depende de cómo. Depende de cómo, según la conveniencia. ¿Por qué? Si no, si no, si no, si no. Si no, si no, si no. Básicamente eso, yo entregué mi opinión respecto de lo que, como yo consigo el movimiento homosexual, son opiniones básicamente políticas, no tienen calificaciones personales. Eh, respecto de lo que, de lo que conversé con el mafi que plantea el Carlos, respecto de su indignidad y toda esta cuestión, eh, yo creo que claro, como que se sienta herido de dignidad, así como, como también se plantea herido respecto de opiniones que se viencen respecto de uno. Y, no sé, yo, supongo, eh, lamento que, eh, si se siente, eh, tocado en este plano, y también lamento que hubo una conversación que yo consideraba que era activada con el Marco Ruiz, porque estaba hablando de Marco Ruiz, pero con el coordinador Marco Ruiz, eh, se trasciende. Pero bueno, así, aquí está funcionando. El presidente de la Jada Politiaca Pablo Eh... Voy a hablarte por... ... o sea. Una consulta primero, antes de decir cualquier cosa, igual opino hace rato ya de estos. Tu chiste hablar al λ Civ. We'll have to with thi... We'll have to speak BREE沒 le sagt play ¿No? No, 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 no. De hecho, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¿Por qué? No, no, no. Yo no me dice que no, entonces. No, no, no. No, 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 no. Si yo hablé con alguien respecto de situaciones que tengan que ver con la autoridad del momento homosexual, ha sido única y exclusivamente con este tipo de autoridades. Y luego dos conversaciones que no he tenido ni con nadie de Irlanda, que yo... Primero porque no tengo ninguna relación con la gente de Irlanda. Así que si te plantearon algo, encauzo. Por eso voy a darlo como caudillo. Igual me parece terriblemente grave. Y ya vamos a hacer una consulta de la coordinadora. Le queda absolutamente claro al compañero Rolando Jiménez, que no representa el señor al móvil en términos de vocería pública, no es coordinador, y que eso tiene que hacer. De alguna manera, como no sé, ya si no es sanción, sino que es una cuestión así como bastante enladura y clarita hacia su persona. Respecto de la... Escuchemos, por lo que tú vas a hablar. Pregunto. Les pregunto. Una aclaración respecto de la cosa de las últimas noticias. Yo le planteé que yo no estaba hablando como vocero del movimiento de Irlanda Social Homosexual, y le planteé que yo no era coordinador del movimiento de Irlanda Social Homosexual. Eran amigos personales de Rolando y Melo. ¿Cómo se te ocurre en dar el tiempo en la última noticia cualquier cosa ha sido? A ver. O sea, yo me tengo que ser en serio. ¿Los demás no? O sea, eh... No, a mí me parece... Lo que siempre te dicen que tú insistas en mantener un conflicto que estamos tratando de resolver. Ya. Y por otra parte, también te parece... Es decir, tú no eres ingenuo ni tienes un pelo tonto, y si hablaste con el tipo de la última noticia porque algún fin pretendía. O sea, tú no eres del ingenuo que cualquier periodista quiere acercarse a los homosexuales para preguntar qué pasa con el COVID. El COVID tiene una visión oficial. ¿Cómo se te ocurre? Si tú consideras que es negativo la relación a usted algo parecido, no lo hagas nomás. Y por último, haber dicho, oye, si tienes conflicto este no es para resolverlo. No se resuelve. Ni como periodista ni menos como periodista en la última noticia. Yo creo que es un error premeditado y eso me parece que es indiscible. Yo creo que no es un error, yo creo que fue una decisión premeditada tuya por ambos. Que es una forma de, justamente porque Víctor Hugo hizo una cosa semejante que también debió haber sido sancionado, tú valiéndote de eso dijiste, ah, como este hombre lo dijo, yo también voy a hablar de los medios para dejar la caga. O sea, en términos de que me interesa dejar la caga, no. Yo creo que sí, aquí hay gente que ha planteado conflicto que no teníamos resuelto para afuera, y nos planteó, y nadie dijo nada, y no fue cuestionado nunca. Por ese sentido, yo creo que no lo cuestiono. Yo tengo el coordinador, porque cuando lo intentamos cuestionar aquí no se pudo. Mentira, consiguió una reunión y no lo cuestionó nunca. Hablamos con uno, es mentira, perdón. En definitiva, por supuesto que yo no soy ingenuo. Y si yo estoy planteando y hablé con el tipo, primero lo hice, estrictamente a título personal. Porque, como Rolando Jiménez, y eso nos quedó clarísimo, y quedó clarísimo que yo no era coordinador, ni ojero oficial del movimiento, ni era solo municipal. Ese era el evento. Y, por supuesto que no fue un error. Yo creo que si a los demás se les otorga el derecho a hablar, o se lo toman, pues yo también tengo la posibilidad y tengo toda la legitimad para decir lo que yo pienso en los medios pecos que yo... Eso responde a tus intenciones y vas a tener que asumir las consecuencias, no más porque él estaba haciendo un daño al movimiento, él estaba haciendo un daño al movimiento y al modo. O sea, si tú reconoces que el Víctor Hugo metió la pata, tú de adres lo haces como para dejarla cagar. Eso es lo que no... Tú crees que nosotros te validemos eso porque, como no se lo negamos a él, te lo vamos a aceptar a ti. No, no, cada vez que lo ha valido, no. Tú te sientes con el derecho de luchar por los homosexuales de esa forma porque el otro le metió las patas así. O sea, ¿cómo puedes justificar moralmente lo que hiciste? ¿Cómo que lo estoy usando? En segundo lugar, porque tú sabes que la voz del Víctor Hugo es menos fuerte que la tuya. O sea, tú sabías que tú tenías más peso político y... Usas un peso político para seguir dejando la cagá, digamos, seguir exteriorizando un conflicto que tenemos aquí en el movimiento. Y en ningún caso la interpretación de eso de hecho de la Nación va a ser peronipariente de la política política. ¿Cómo dice? Ya. Mira, primero que nada, yo, por lo que he oído, la primera cosa es que me alarma un poco, es decir, esa es la polarización en dos bandos. El del bando de la loca y el bando de la corbata. O sea, el amarillo con el rojo, pongámoslo así. Si realmente tú lo ves así, es bien pobre tu visión. Yo, claro, estoy andando yo con la ando, me van a gritar porque parece que gritamos Víctor en alto. Yo te digo eso, me parece, lo veo bien pobre la visión. Realmente bien limitado, yo creo que no sé, me sorprende porque creo que, como dice Víctor Hugo, aquí no hay dos visiones. Aquí hay un polimortismo de ver las cosas, miles de polimos. Cada uno es que tiene una forma de una cosa y concebir la sensación de la universidad. Y me parece que tú, cargogarte el nombre. O sea, de todo, aunque tú dices que piste hablar con vosotros y decirle y dividirlo así, era una falta de respeto, no solamente para las personas a las cuales hiciste, sino que para todos los demás. ¿Entiendes? Porque tú no tienes derecho a que encasillar a nadie, por lo menos a todos. O sea, dividirlo en forma tajante, el movimiento pintó en dos bandos. Luego, la otra cosa que veo, es realmente falta de madurez porque, como tú mismo vienes lo dijiste, o sea, ni fue premeditado ni fue intencional. O sea, tú sabías porque lo hacías. Sabías que lo hacías y sabías muy bien las consecuencias que te podía traer. Y lo que yo veo más allá es que lo hiciste llevado por un sentimiento de obfuscación y de frustración. ¿Entiendes? O sea, tú estás aplicando la ley del diente por diente, ojo por oso. O sea, una actitud total infantil. Como al niño que le quitan el juguete, que le quitan el dulce. En tu caso, el juguete dulce era la coordinación y la auxilia pública. O sea, te dejas llevar por esas cosas. O sea, no sé. Y tomando lo que dice Carlos, que es muy cierto, constantemente tú aquí has llevado una actitud agresiva, violenta, falta de respeto. Y eso todo es la proyección de los problemas cuyo interno, que todavía no han sido capaces de resolver. Por eso te lo dije y te lo digo aquí la otra vez. Anda a ver un especialista, que es la única persona que te puede curar. ¿Entiendes? Es que yo no. Yo soy como amateur. Pero con los conocimientos que tienen, me van a decir sobre para darme cuenta. Y lo vemos todos. Lo que pasa es que tú no lo quieres ver. Y yo creo que esto, más que premeditado y todo, o sea, salón que premeditado e intencional, esto es sancionable. Yo creo que debe ser sancionable. Esta igual se tiene que terminar. Porque acá basta ya, basta con tu tirañía y tu espotismo. Porque bien es cierto, yo leí el artículo, de Víctor Hugo no me dio ningún nombre. Y, ahora por ahí se dijo que Víctor Hugo era sancionable. Quizás sí, aunque yo digo no del todo. Porque el artículo se fue a nombre personal, como una persona más anónima. Tú no eres tan anónimo, porque tú siempre hasta ahora, durante tus cuatro años, has sido la cara pública del móvil. Así que esa es otra responsabilidad, porque tenías que considerarlo. Que tú, con todo y solo tu nombre, mucha gente lo va a asociar a este movimiento. ¿Entiendes? Aunque tú hayas dicho por ahí que ya no eras un ser público. O sea, eso es una responsabilidad que tú pasaste por alto. ¿Entiendes? Y eso indica parte de madurez política. ¿Entiendes? Entonces, no veo aquí. Y encima venir acá y decir, o sea, porque uno puede hacerlo, yo lo hago. O sea, si yo, no sé, o sea, si es que uno le rompe la cabeza al otro, el otro tiene el derecho a hacer lo mismo. O sea, para el huelea. No seas tan pentejo. Tenís tre... No, vos eres el hueón. O sea, tenís tre... Sin carro, en Víctor... Perdóname. O sea, la cuestión... La cuestión no... Perdóname. Yo digo, sanción es porque están llevando la cuestión personal a una cuestión ya global. O sea, el B.O.E. es con Víctor Hugo principalmente. No sé por qué metió a la pedra. No sé, te molestará que sea loca, no lo sé. Y te metió a ti. No entiendo. O sea, eso ya perdóname. Yo creo que yo propongo una sanción, porque estoy más dura. Víctor Hugo. Mira, lo de la agencia de orden, pero te lo creo hace entonces. O sea, tú lo veré ingenuo a ti. Nadie te llamó y hoy estaba echando un periodista en loco por ahí que tú llamas ingenuamente. No. No te lo creo. O sea, ahí es una insensión, obviamente. Y tú le dijiste al periodista, nunca le quedó claro si tú eres representante vocero o no del móvil. Y me lo preguntó varias veces. Y tuve que hasta decirle, y no debería haberle dicho que tú estabas sancionado, pero tuve que hasta decirle eso para que él supiera que ya lo tenía es personal. Pero bueno, el señor ya estaba sancionado. Estaba sancionado. Y la casa de la asamblea. Estaba sancionado. No sé si te quedó tan claro. No habla de la televisión. No habla de la televisión. Sí, sí. Me parece que hay que entender los términos cortos. Sí, bueno, ya. Es el problema. Es el problema. Es el problema. No entiendes. Ya tenés que fueran a sancion. ¿Cómo los presidentes tú? Dejaba de ser coordinado y dejaba de ser consuelo público. Si tú querían de pedir como premio, bueno, ya era un premio. No, no, un premio. Pero no tenía cargo. Punto. Sí. Entonces, además tú le dijiste al periodista, no solo nos nombraste con nombre, sino que además le dijiste que éramos ícumbros con nuestros ideales porque nosotros reivindicamos a los caños chavestis y no éramos chavestis. Además, yo... Y eso es todo lo que no es política, por supuesto. Entonces tú no... O sea, nosotros tendríamos que entrar después al diario y decirle que no, que no somos incongruentes. Y comenzamos una discusión pública en este momento donde estamos situados en un lugar cultural que no tiene ningún, ningún, o sea, no tiene ningún nivel a cómo fue la discusión de la nación, que creo que es otro cuento que tiene que ver y que hubo un tiempo para discutirlo y tú no dijiste nada. Nada aquí respecto de eso, incluso hablaste también de ese reportaje. O sea, no soy yo nomás que amanece ahí. Y tú dijiste que la discusión pública del móvil era pública. Ok. Pero a él le dijiste y además nombraste a tres personas y lo que me molesta, y el Pedro que hoy voy a venir para manifestar su molestia, que use el peso cultural que tiene el Pedro que debe ver, que tiene un peso, y que tú lo involucres en tus propias contradicciones, que tú peleas por loca o no loca. Entonces, me parece que yo creo que está completamente, o sea, está desesperado, ¿me entiendes? Porque fuiste sancionado, fuiste sacado de vocero y además manifestaste, para manifestarte que te da lo mismo ser coordinador. Que te da lo mismo ser coordinador, pero que tú querías apelar a una cosa de vocería pública. O sea, a ti lo único que te interesa es figurar en los medios de comunicación, pero te da lo mismo coordinar, trabajar, elaborar con la gente y estar en el movimiento. Te interesa a ti solamente la prensa y la figuración política y pública. Así que en estos cuatro años, ¿tú has hecho una cuestión? ¿Qué es el problema? Tienes que cambiar las formas de la voto para que uno se haga. Yo te digo, a mí me parece que yo quiero ir. Mira, yo creo que hay un hecho que lo define todo, digamos. El Ronaldo no quiso venir a la forma de evaluación en los momentos en que tenía que venir, porque realmente le impuesto un pepino. Y si no fueron esos dos términos, eso fue lo que dijo. Realmente le importaba una raja, esta realidad, digamos, no tenía ningún sentido. Si es compañero, tiene una jornada de evaluación, de seis meses de trabajo que hemos iniciado, digamos, a principios de año. Realmente le importa un pepino evaluarse, entonces tenga al menos la humildad de decir, yo no tengo derecho, entonces, a sentirme o cero de nada, ni siquiera dirigir opiniones respecto a nadie en este movimiento. A mí lo que más me molesta es que hayas puesto en mis palabras, en mi boca, en mi pensamiento, y veas que no tienes la menor idea si son verdaderas. Ni siquiera hemos podido discutir abiertamente dentro de este movimiento, en el momento en que tú lo dirigías, discutir abiertamente sobre temas que te interesaban y que a todos nos interesaban, y sobre los cuales todos tenemos contradicciones y tenemos que resolver sobre eso. Ni siquiera en el momento en que tú pudiste dirigir debates, abrir los espacios para la discusión de este movimiento, ya, ahora venga, ya, a decir y a poner en la cabeza y en la boca de las personas cuestiones que son absolutamente impundables. Si en el medio de comunicación aparece algo relacionado conmigo, digamos, y de acuerdo a lo que el periodista me anunció, yo creo que lo que estáis cometiendo ahí es efectivamente un acto de difamación pública de una persona. La cuestión que se lo hizo es ver al periodista. Si yo aparezco publicado, si yo aparezco en ese medio de comunicación, referido en los términos en que el periodista dice, efectivamente se está cometiendo un acto de difamación en que el periodista también se involucra. Y lo he puesto en la información que está comprometiéndose con cuestiones que ni siquiera han logrado confirmar en su fuente. Lo único que han logrado saber es que no es verdad, que no es esa la posición, que no hay tan contraposición dentro del movimiento, que no existe, y que la única contraposición que yo pudiera tener con respecto de ti es acerca de los estilos de hacer política y las formas que te dirigen las personas. Y en ese sentido estás actuando exactamente como el viejo comunista, el viejo cuño, el viejo militante, que no ha aprendido de la historia y no ha aprendido de lo que hemos logrado hacer. Y te importa realmente un pepino lo que cada uno de nosotros hagamos, porque lo que has hecho tú en estos cuatro años no lo has hecho solo, lo has hecho porque había una cantidad de gente haciendo para ti. La empresa que yo te he visto trabajar acá ha sido una vez haciendo esto. Y nada más. El resto de tu participación en el móvil ha sido producto del trabajo de varios huevones que hemos estado aquí días completos trabajando. Y no me vengas a decir que esto es tuyo. Si tú estás parado donde estás parado, ha sido por sacrificios varios huevones que aquí durante años han estado acompañándote y te han sido leales. Y lo que tú estás haciendo en estos momentos es un acto de traición. Sí, síguete haciendo. Yo creo que creo que a lo mejor no vamos a saber nunca por qué hizo lo que hizo, yo creo que fue premeditado y fue terrible lo que hiciste, creo que fue el peor momento que escogiste, fue tirar a... realmente te cagaste en un movimiento y es la intención de la gente. O sea, no todos tenemos las mismas malas o buenas intenciones. Nadie me fije absolutamente generoso ni pretende nada. Pero tenés que hacer un ejercicio de unidad. Alguna vez en tu vida el movimiento no lo construiste tú. Y yo encuentro que te dije que esto es terrible. O sea, es realmente cagarte en la organización. Si no hacen lo que yo quiero que hagan, van en callampa. Y tú no estás por sobre las demás personas. O sea, si tú has decidido legitimarte... O sea, como un líder homosexual, mal lo estás haciendo como líder. Yo en este punto, la verdad es que yo me guié, pero... tan impactado por esta cuestión, porque es realmente enseñar herramientas a un enemigo tan poderoso, pero tan poderoso como es la cadena del mercurio, que es traicionar tu propia identidad como homosexual perseguido marginado. Y yo creo que eso es triste para ti. De aquí para el futuro te caes como un pobre hueón, que porque no logra conseguir sus fines, en los cuales te cagaste y en los cuales tú sabías. Tú sabías que tenías que estar allí y sabías que ibas a ser evaluado. ¿Por qué no pones sobre la mesa las cosas positivas que ha hecho en ver estas huevas? Porque esto invalida el apoyo. O sea, yo a ti te quiero y te admite y te respeto. Pero estas huevas son inadmisibles. Esto no se puede hacer entre diez hueones que tenemos que luchar contra la montaña. No se puede hacer. Y tú lo puedes decir, lo gustrón y las hueás. Además, eres tan astuto que situaste al Víctor Hugo con el caldo, con la imagen pública de Pedro Lemebel, un artista un poco travesti, que es enemigo de la reacción que está encabezada en el medio del cual tú le estás dando información. O sea, me parece terrible. Y por favor, no nos caigamos en la historia. O sea, sin la palabra, sí. En Víctor Hugo y el caldo aparecen las últimas noticias, yo creo que tenemos que meterle un juicio. Y en el cual en ese juicio tenemos que meterle a ti. Yo creo que tú no puedes seguir participando en un grupo y participando una actriz a sus reglas más mínimas. Y por favor entégale allá en ahora mismo. Aquí, sobre la mesa. Perdóname, pero yo no voy a remunerar un juicio. Bueno, que a veces tenemos los chavos. No sé, pero tenemos las chavos. Tienes admisión ninguna, porque tú no eres una persona, te fijáis que no sabe... Porque cuando el Víctor Hugo, cuando el caldo, cuando otros dicen y empiezan a sus documentos públicamente y dejan la cagada que... No, 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 no. Lo estoy diciendo que estoy hablando de que aquí se arricona una persona, y cuando esa persona utiliza la misma herramienta que lo otro, ahí se va a dar una información. No hay nada que ver. Porque aquí... No, no, no. No hay nada que ver. No hay nada que ver. No hay nada que ver. Primero, a través de nuestra conversación telefónica, Rolando, tú hablaste de una máquina, hablaste de que nosotros te queríamos echar, hablaste de un... No, no. De cosas. La cual no es real. No es real. Porque, evidentemente, piénsalo. Si nosotros queremos echarse... Si este grupo de gente de quince personas, se ha reunido durante cuatro sábados, agotadores, durante todo un mes, digamos, para tomar una determinación, podríamos haberlo tomado ahora. Y este chame no da parte si queremos. Claro. ¿Me entiendes? Y eso es legítimo. Que te queremos acorralar bajo ningún punto de vista. Y yo te lo decía telefónicamente en nuestra conversación, nadie pretende amordazarte. Es más, yo creo que aquí muchas personas, incluyéndote tú, se han tomado más las instituciones de las de mía. Primero, en Nueva York votaste, digamos, como... Digamos, nada que ver, digamos, qué votaba... lo que opinaba esta organización. Segundo, en el tema escrúpulo, emitir opiniones que son personales. Evidentemente que son personales. Y que tuvo una seria discusión con respecto del tema. Y que a nadie le gustó. Digamos lo que opinara. ¿Ya? Y ha sido un montón de esa gente. Y cuando tú viertes un montón de conceptos, un montón de opiniones con respecto de las gananciales que, digamos, se lleva la gente aquí. ¿Ya? Yo siempre te lo he dicho. Aquí todos, por lo más o por lo menos, llevamos agua para su molino. Por un lado o por el otro. No importa. Pero todos estamos ganando. ¿Ya? O sea, porque si el dicto grupo, digamos, estar en el programa de radio dos años, que la hagan mal, bien, como sé, el güey está ganando experiencia profesional para su carrera. Y tú estáis ganando, digamos, por una supuesta campaña política o una carrera política que debía hacer. ¿Ya? Y yo, por otro lado, también gano por un montón de otras experiencias y otras cosas. ¿No entendí? O sea, porque igual la gente me ve como el güey, digamos, más cordial y todo lo demás. La gente me tiene una buena y eso para mí me van a gananciar. Más allá de que yo pretenda hacer otras cosas. ¿No entendí? Para que nadie pretende ni a borrastarte, ni a corralarte, ni a echarte. Pero yo creo que, digamos, esta opinión, esta opinión del diario a mí también me desayunó. ¿Ya? En términos de que... ¡Puyo! 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 Y sin embargo estoy recubriendo los mismos elementos de la gente, digamos, que de alguna otra manera pretendía hacerle daño a la organización. ¿Sabes? Y yo, te digo honestamente, yo no estoy dispuesto a decir algo, por favor, corta el interés para el periodista. O sea, ni siquiera lo hemos discutido en coordinación. Nosotros ni siquiera hemos... si acaso vamos a salir, digamos, como en un unión pública. Y es cierto lo que dice el Mauricio. Aquí hay no, no posturas. Hay muchas posturas. ¿Ya? Y aquí no se pretende, digamos, defender a las travestis. ¿Ya? Primero porque no había una restricción, no había un ejercicio, distinto a lo que significa, digamos, vivir la sexualidad de esa manera. Pero bueno, es un macho. Entonces, yo creo que enchar a instalar... Si los conceptos dan lo mismo. Es el hecho. Es el hecho, la forma. Es que hay que estar a través de tal, porque si yo un minuto hubiera dicho que nosotros estábamos con la eutanasia, lo hubiera dicho. La forma, o sea, mil, baja... Ahora que disculpa, también me molesta que tengamos que enterarnos así, ¿me entiendes? Así como una suerte de mentirnos nomás, que el periodista de gente termina. Me llama, y además que yo creo que estamos... O sea, yo creo también que tenés que pegártelo ubicado, por lo que estás desubicado. O sea, todos vamos para allá, y tú venís como... Estás ahí para otro lado. O sea, y... Mira, yo sé que pensamos diferente. Yo sé que pensamos diferente, que a lo mejor tú me odias. ¿Ah? No sé. Yo no sé lo que tú sientas. Pero yo lo único que siento es que estás desesperado y estás atornillando al revés, o si estás aquí en otra cosa. O sea, no tiene ninguna comparación. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Bueno, yo quería hacer una acotación. Digo, o sea, ¿hasta qué punto el móvil, como conjunto, tiene la capacidad de sancionar? Porque esto que acabo de decir, a ver si pueden echarme, como venía a decir que pueden echarme, o sea, me parece una falta de respeto ya enorme. O sea, o sea, aquí hay que pescarle y llenar con la ventana. ¿Acaso va a dar una sanción? O sea, que eso cuando el Gonzalo dice, deja las llaves, como si no, no las voy a dejar. Y aquí, o sea, ¿qué es eso? Pero digo, esto es sancionar, y se tiene que poner una resolución. A mí, frente a la coordinadora, me interesa, había una carta que se le iba a entregar también a la ONG y a los círculos de amigos para decirle que Rolando Jiménez que no era coordinador, que no era un círculo público, y como él se que no se ha hecho, no se ha hecho una contraria que la sumora es que estaba absolutamente nacionada, o juradamente, esa señora. La verdad es que la carta pública no... Y que dejo las llaves, o sea, lo mínimo también, que tenga un cuento de que ha hecho que saliera aquí. Igual tendría que aguantarlo, igual tendría que aguantarlo con la cuestión de principios superiores, que es la cuestión que siempre voy a dar a usted. No me he contradicido con mis valores, pero con mis principios superiores. Claro, no puedo dejar que la gente entre o no entre, no lo puedo evitar. De que tenga las llaves de los grandes, no. O sea, es como... Porque en la duda, en la duda tiene que ir, es una cuestión clarísima. Clarísima, pero ahí voy a estar. Ahí voy a estar. Si no entregan las llaves, porque lo vamos a quitar, mañana cambiamos las herramientas, ya está. A ver, yo creo que esta es una plena absolutiva. Por lo tanto, desde aquí debería, digamos, exigir, alguna propuesta, digamos, con respecto a lo que estamos estudiando. ¿Ya? ¿Ya? Si acaso hay alguna sanción, lo que sea. No, es activa sanción. Es activa sanción. Es activa sanción. Es activa sanción. Además, porque las tres personas aludidas, y que supuestamente deberían ser la contraparte, nos dejamos absolutamente a esa discusión estéril con las víctimas noticias. No, mira, yo creo que no hay que darle más armas. No, no. Ojo. Hay que... Yo creo que no hay que darle, pero no hay que darle ni un solo mensaje más a las víctimas noticias. Se corta la comunicación. Y si los tipos, el Carlos Recomperito, mencionan cualquier elemento con las personas, no solo que les den un juicio. Una estrella. Claro, claro. Pero es que el tema no es la última noticia. No, el problema es con un militante que tenemos que resolver. No es con un militante. No involucremos la reacción porque el tipo estará así. Sí. Lo que se hace cuenta que esto significa que nosotros somos mucho más peligrosos de lo que pensábamos para los otros que están vencidos. Es echarle leña al fuego. ¿Entendí? No. Cero. Se corta el teléfono. Esto debe tomarse como una pasta para el colectivo, no solo para ustedes tres. Claro, el primer caso es tres, pero para el resto. Ojo. Si es así, nosotros apelamos al prohibido el periodista. Claro. Porque lo acción es también. Que nosotros tenemos gente conocida del prohibido el periodista. O sea, aquí entonces va contra toda la ética y eso se me quita acá. y se lo dije, se lo dije, se lo dije al periodista. Estaba fallando contra la ética. Yo considero, esto, yo yendo de afuera, que me he excavado todo el trato, yo creo que, obviamente, no es verdad, pero merece una sanción. Pero también yo creo que, aparte de la sanción, yo creo que debe haber una parte de ti, Rolando, y de parte de los movimientos. De acuerdo. ¿Sabes por qué? Porque es toda una imagen de construcción que se ha hecho durante cuatro años. Y si viene, justamente, en este momento, con los medios de publicación que generan imágenes, se está yendo, a pique la imagen del movimiento, como movimiento homosexual. No puede ser la discusión. Pero si el mismo lo ha dicho, es la del móvil, es la ley. Entonces, lo apoyó, lo puede destruir. Esa es la que se prenen, es la que se prenen, es la que se prenen. Espérate, un ratito. Un ratito. Lo que yo considero es, un ratito, un ratito, lo que yo considero es que debe haber un acuerdo, porque es una posición súper delicada, es lo que acaba de suceder, así que la nueva nueva salida. Y, además, la corporación de... si sale en la última noticia, va a salir en el junio también y en la segunda... No, el mercurio no va a salir porque ellos no se mojan con los homosexuales, pero... No, 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 el problema es que se ha caído en la cabeza, eso, no, 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 Yo estoy expresando mi opinión de lo que yo creo que... ¿Por qué no viene a hacerlo acá? ¿Por qué no vuelve acá a dejarla cagada con el asunto de que te queremos arrinconar? ¿Por qué no lo preparaste y lo dijiste aquí ahora? En vez de la recurrida al medio, al diario. ¿Por qué? ¿No estaba en espacio? Porque cada vez que... Primero, en las últimas dos jornadas yo dije que no iba a participar en ese ejercicio catártico. Tienes que participar. No es que quieras o no. No es que quieras o no. Esto no es porque me desalificaste y yo te dije... Rolando, yo te dije... Rolando, yo te dije lo que se iba a hacer ahí. Tenía que ir a una evaluación. Y te expliqué en profundidad cuál era mi posición respecto a él. Y yo te dije que estabas equivocado. Tú no puedes lavarte las manos como que... Aquí lo que... Tú sabías lo que ustedes pusieron aquí. Tú sabías que aquí había un espacio para eso. Tú no puedes decir que el espacio no sucedió. Hubo foro. Tú no puedes decir que el espacio no existía. Tú te automarginaste porque tú le pusiste esa piqueta a ese espacio de huevas catárticas. Tú te lo pusiste. Así que no vengas a decir aquí que lo estaba en el espacio para discutir. Yo no considero, digamos, respetuoso, de que el resto de gente tenga que evaluar su trabajo con la cuidad que haga en esta organización en consecuencia de que una persona o dos personas se quedan marginados de ese trabajo. ¿Ya? Más allá de tus opiniones personales, digamos, a mí hay huevas que no me gustan en términos de evaluación. ¿Ya? Que se yo en términos de relaciones personales. Y eso es clarita. Aquí nadie tiene ninguna obligación con nadie. Yo creo que como coordinador, como miembro, digamos, de esta organización, militante, coordinador, lo que sea, yo creo que todos estamos, digamos, tenemos la obligación de eso. Y no, no juicio personal. Porque más allá de un juicio personal. ¿Ya? Porque yo no te puedo apasionar a ti, digamos, de tu... Pues no, sí, más allá de eso. Por favor, es un juicio personal.